Y bien amigos y amigos, tengan ustedes muy pero muy buenas noches, bienvenidos a otra nueva emisión de Fusal por TV. Directamente está Ernesto de León, decimasegunda fecha, torneo clasificatorio que lleva el nombre de Gloria Huanco. Se va a enfrentar uno de los punteros, el equipo de Otaño, frente al equipo de Manchester. Promesa de buen partido, dos situaciones totalmente diferentes, donde el equipo de Otaño buscará de todas formas llegar a la última fecha del torneo. Con la posibilidad de definir, esperando también una caída del equipo de Santa Lucía. El equipo azul, que va a jugar en primera, en el comienzo, defendiendo el arco que da a Rivera del Río G, mientras que el equipo rojo de Manchester, equipo siempre, siempre muy complicado. Ya va a estar el arco que da Juan Bautista de León, camiseta roja, short negro, medias blancas, dirigidos por Ricardo Rodons. Comenzó el partido Guillermo Arismendi, espaldas de nuestra transmisión, y enfrente Méndez. La pelota para Bottini, Bottini para Pereira. Comienza el partido futsal por TV. Luchito Díaz, el gatillo, empieza la pelota. La intermedio, juega para Bottini, para el remate de Tini. Le pegó trabado, trabado el remate. Estamos con la cámara de Gonzalo Rodríguez. Hoy no estamos con la compañía, tenemos la compañía de Mauricio Delgado, con ningún problema de salud. Le mandamos un saludo, bueno, una pronta recuperación para Mauricio Delgado. Bottini frente a Nini. Me robó, 20 minutos de juego, 20 segundos, perdón. Con Gonzalo Rodríguez en la cama, como siempre, empieza el partido. Los 5 de José Otaño son, Jonathan Valiente con el 1, Javier Bottini con el 2, con el número 14, Ezequiel Díaz, con el número 7, Diego Pereira, y con el número 18, Luis Díaz. Digo Pereira, Ezequiel Díaz ante la presión. De Soria, viene para Contreras, cuando va a salir de lugar a la meta. Wiston Contreras con la pelota, entre la marca Ezequiel Díaz. Le votan Ezequiel Díaz. Los 5 de Ricardo Rodón, Ocampo. Wiston Contreras, Miguel Lín. Osvaldo Delgado, que el número 6, Marco Sobre. El número 6 de Ricardo Rodón. No se puede perder chance, en este caso, el equipo de Otaño. Definiendo un mano a mano, con el equipo de Santa Lucía. Waldo Delgado, toca para Wiston Contreras, sale con todo el fondo. Diego Pereira, la pelota viene para 9, viene para Luisito Díaz. Son 3 contra 1, sale con la marca. El corte, Wiston Contreras, la puntea en definitiva Luis Díaz. Y es saque de arco correspondiente al equipo de Manchester. 2 minutos de juego este primer tiempo, 0 a 0. Manchester y Otaño. El ganador, el mejor jugador, se va a estar llevando la mochila de Cooperativa Artigas con el Logan. Juntos es más fácil. Osvaldo Delgado con la pelota. Copa de Soria, remata Soria. Desviado por arriba del horizontal. Saca del fondo el equipo de Otaño. Valiente toca para Diego Pereira. Luis Díaz de espalda, al arco de Santa Vez, el poste de la pieza, el gatillo toca para ese aquel Díaz. Ese aquel Díaz abajo ahora trajo Javier Botín y no puede jugar con Diego Pereira. Diego Pereira clasifica la jugada atrás y viene para Javier Botín. Buscando larga para Luisito Díaz. No se entendieron. Y es saque correspondiente al equipo de Manchester. Camiseta roja, short negro y medias blancas. Dirigidos por Ricardo Rondón. Viene para Miguel, hermano Comeriente, saludablemente. Viene para Miguel, guardameta valiente, pero en definitiva estaba atrás, haciéndole cobertura al número 7, Diego Pereira. El gatillo Díaz con la pelota tocando para Javier Botín y el número 2 en su camiseta. Andarmate Soria, gente de vermedio con el remate. Cambio de pierna, remate y el puntín. Desviado. Una aproximación del equipo de Otaño. Juega de base con Diego Pereira y hace la vez el poste Luisito Gatillo Díaz. Primer partido Luisito Díaz. Primero incorporación del equipo de Otaño. Links la deja ir. Atumirán frente Méndez. Lateral corresponde para el equipo de Manchester. Contrea va a sacar buscando para él. Links ante la marca de Otaño. La línea de vuelta. Debería para Otaño. Taca el control, está el control del fondo. Toco para Luis Díaz. Luis Díaz, robar el remate. Son 3 contra 3. No tiene un quien jugar. Va a sacar atrás. No, engancha. Hace un rodillo para el remate. La fue para Ezequiel. Buena intermedio. De Borotini. ¡Gol! El equipo de Otaño. Apareció Javier Botini. Se puso la chapa. Goleador. Muy buena jugada de Luisito Díaz. Los amontonó. Los llevó para un costado. La cambió para el segundo palo. Ahí estaba Ezequiel Díaz. Con la caña espectacular. La echó al medio. Y apareció Javier Botini, número 2. Para los 3 minutos de este primer tiempo. Abre la apertura del equipo de Otaño. El puntero no quiere perder pisada. No quiere perder puntos. Y a los 3 minutos. Dice que Otaño 1. Manchester 0. Ezequiel Díaz para la apretada. Va por el segundo el equipo de Otaño. El puntín de Ezequiel Díaz. Dice que le pegó ayer. Viene para Linx. La marca de Utaño. No echa al medio. Se juega la vida. Es una tan valiente. La echaba al medio. Arranca. Puede haber sido. Pero muy bien el guardameta. Que se jugó la vida. En ese juego. La clota viene para la contra de Gans. Rebota, dice Guillermo Desmendi Que es falta Correspondiente al equipo de Manchester Primera falta del encuentro 4 minutos de este primer tiempo A Nautaño, 1-0 con gol de Javier Botín Ya en medio viene El remate El Corsoria pega en ese que el Díaz Y es tiro de esquina correspondiente al equipo de Manchester Diego Pereira Remarca el Corsoria Ruta la flota Lida hacia la pared Ya sale el equipo de Manchester El obliguita Contreras, número 8 Juega para Lynn Lynn juega con su guardameta, Sergio Ocampo Número 2 en su comisión Larga, viene para Luisito Díaz Ante el rebote de Botín Luisito Díaz, ante la pirueta El pase para Botín Viene para Luisito, la pisa es acá atrás para Javier Uno es el del fondo Lynn Corta ahora Diego, ese es un 3 contra 1 Puede estar Javier Remató, se engoló, si no Javier Se engoló, si no creo Si la echaba al medio Tenía dos compañeros mejor ubicados Le gustó Había hecho un gol Y dice, bueno, está la mía Pide disculpas Javier Tuvo la chance de aumentar 5 minutos de este primer tiempo Fusal por TV Liga Departamental Fusal Torneo que es el indicatorio Copa Petsi que lleva el nombre El torneo de Gloria Guante Diego para ahí a van a arreglar La lleva, levanta Toca para Ezequiel Díaz Ezequiel para Javier Botín Luisito Díaz Echa por el medio, ¿no? La espera, la aguanta Buen poste Luisito Ante la marca De Delgado Viene para Ezequiel Tocan para Diego Pereira para el remate No amaga Espera Va a jugar atrás Para su guardameta Soma tan valiente Viene para Ezequiel Ante la presión De Delgado y de Zorga Entre dos Intenta a capar Capas Hace muy bien Sale con todo Contreras 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 Otaño Apareció el gatillo Díaz Luisito Díaz Pero todo parte En la jugada Del contragolpe Primero la jugada Del equipo de Manchester Llegó a Ezequiel Díaz Con gran sacrificio Cortó Ahí tocó para Diego Pereira Que salió del fondo Llegó bien A la última línea No fue Govista La echó al medio Y apareció el gatillo Díaz Para decir que A los seis minutos De este primer tiempo Otaño dos Y Manchester Manchester cero El aporte goleador De gatillo Díaz Luis Díaz O para atrás El que pasaba antes Que era la pelota Vuelve el luchito Juega nuevamente Con ese pulgón Empresa Fúnebre Los Cedros Afiliada Efi Icetti Valle 7 7-8 Miguel Lin La pierde Bien en medio Echa el medio ¡Gol! 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 Del equipo Manchester Apareció el descuento Apareció Miguel Lin Salió mal El equipo de Otaño La robó Miguel Lin Llegó Mano a mano Frente al guardameta Valiente Y definió Bajito Suavecito Para hacer el descuento Cuando van Siete minutos De este primer tiempo Dos a uno Gana a otro De este primer tiempo Gana a Otaño Diez Díaz Ezequiel Díaz Remate Con el palo A ver que dice No Llegó en el guardameta Sergio Campos Empresa Fúnebre Los Cedros Afiliada Afili Icetti Valle 778 Teléfono 4362 6688 Empresa Fúnebre Los Cedros Vita Guillermo Viene para Diego Arremate Diego El chelmedio Que alín Se la robota Lateral Correspondente a Otaño Estudio abogado Del doctor Juan Estraneo Los esperan Artigas 509 Casi En medio Pensa Estudios Estudio abogado Del doctor Juan Estraneo Grindel London Te esperan Orido Frente al cine Panchos Mianesa Chivitos Baurú Hamburguesas Y otras especialidades Pedidos Al 4362 7077 Grindel London Después del partido Estaremos por allí En Grindel London Viene para Javier Botini Cortalin Ante la marca Ezequiel Díaz Tenga la mano Dice Méndez Mano Mano Cobra Méndez La canchita Fútbol 5 Y Cazaca Que viste a tu equipo La canchita Fútbol 5 Estamos Con la promoción La temporada Jugás 3 Y pagás 2 La canchita Por reserva 091 802 020 La canchita Fútbol 5 Pegado aquí Al estadio Ernesto De Jong Y Cazaca Igualmente Viste a tu equipo Una calidad Enorme De chalecos Vestimenta Deportiva Cazaca Por consultas Con Matías De Rope O averiguamos En la cajita Fútbol 5 Así es el contacto La canchita Delgado Rebota en Ezequiel Vamos con la cámara De Gonzalo Rodríguez Viene para el parón De Campo En el medio Rebota Viene para Zoria Ante la marca Diego Pereira Ante la marca Ezequiel Rebota En el jugador Zoria Y Ceguixer Maurice Mendy Que es lateral Correspondente Al equipo De Otaño Que gana 2 a 1 7 minutos De este primer tiempo Javier Buscando Massimiliano Viene para Ciguel La echa en medio Linn Linn para Delgado Delgado Para Zoria Dice Contreras Gol para atrás La espera Bottini Salió muy rápido La de espalda No se pudo frenar Y es la tercera falta Colectiva del equipo De Otaño Tercer falta colectiva Contreras Linn Larga Sale valiente Partido De trámite parejo Controlo 2 goles El equipo de Otaño Ahora se para bien El equipo de Manchester Otaño 1-2 Lidia al campeón Estudio profesional H&H Delgado 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 Alberto Herrera Continúa y avanza En una nueva etapa Servicio Experiencias Que hayan En el asesoramiento Viene para Massimiliano Rebota Viene para Diego Para ella Para el remate Afuera Estudio H&H Confía en seguridad Con el respaldo La tradición Los esperamos En la fila 6-4-2 Esquina El Xevio Pires Viene valiente Abajo El remate Danilo Porcal Ingresa ahora En los Otaño Rota Mueve el banco El equipo De Otaño Viene para él Porcal Le echa al medio Guarameto Campos Salí con todo Viene para Contreras Para llegar Dos contra uno Contreras Contreras Delgado No colías Salido el fondo Echa al medio Danilo Porcal Cuando ingresaba Valdo Tegó al segundo Palo Cierra de Cachamba Corta la jugada Deligro en el empate Danilo Porcal Danilo Porcal Esquiel Esequiel Diga Rebota ¡Bien! 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 El equipo de Manchester Apareció Valdo Delgado Quedó rebotada La pelota Le quedó en los pies Dovaldo Delgado Nada Pudo hacer el guarnameta Valiente Y cuando van Nueve minutos De este primer tiempo Dos Otaño Dos el equipo De Manchester Dos alidas más El equipo Otaño Dos Chances Que le aprovechó El equipo rojo De Manchester Danilo Porcal Que quedó Este equipo De Manchester Un equipo Que corre mucho Y donde encuentra Esos errores Esa Esos regalitos No lo desaprovechan Delgado Vino Valdo Viene para Contreras El hormiga Contreras Y larga Galenis Se va Se larga Lateral Que lo va a hacer El equipo De Otaño Entró Andrés Potón García Danilo Porcal Ahora el equipo De Otaño Queda con Valiente Andrés García Falta Cuarta falta Colectiva Cuando van Van a entrar A los diez minutos Cuarta falta Colectiva Tiene el equipo De Otaño Ninguna falta El equipo De Otaño Esto puede ser También importante La falta El equipo De Otaño Queda con Valiente Andrés García Diego Pereira Danilo Porcal Y Maximiliano Otaño Lo espera Ahora el equipo Rojo Axi Otaño Toca para Danilo Porcal Ya en campo Del equipo De Manchester Vuelve para Diego Pereira Va a jugar Con Andrés Potón García Juega con Danilo Porcal Presiona bien El equipo rojo De Manchester Que juega Con Ocampo Contreras Soria Link Y Delgado Axi Viene para Danilo Larga Mano a mano Tiene el mate Ocampo Ocampo Definida bien Más y Miano Adivinó la extensión El guardameta Ocampo Buena intervención Del guardameta Presente verde Del equipo De Manchester Bien con Diego Pereira Engancha Arroba Bien Diego Pereira Buena habilidad Por una respuesta Viene para Andrés Se tira el piso Link Le echa el medio Puede estar Sale con tres cortas Sale con todo Dice que le pega Sin querer Dice Quinta falta colectiva Bueno Lo avisábamos Lo decíamos Quinta falta colectiva Del equipo De Otaño Cinco faltas a Taño Ninguna falta cometido El equipo de Manchester De aquí al más Tiene todos los penes libres El equipo rojo Ha hecho falta seguida El equipo de Otaño Soria para el Inge Bajo con Contreras Entre la marca de Otaño Larga de Contreras Larga Muy larga Tras luz Como ustedes saben Sale 20 pesitos Y la cantina Buen servicio cantina De la gente De Panitea Andrés García Bajo Arjón Otaño Martín Jujar Juega con Diego Pereira Presiona bien El equipo rojo Ovaldo Delgado Mano a mano Para el link Mano a mano Compariente Tiene el remate Echa el medio Son dos contra uno Ovaldo Delgado Un remate El equipo De Manchester Hicieron buena jugada El puntín Es decir que ahora sí Pasa 3 a 2 El equipo de Manchester Va a perder 2 a 0 Ahora pasa 3 a 2 Gana Maximiliano Otaño Andrés Costón García Andrés Bajor con Diego Pereira Maximiliano Otaño Ante la marca de Contreras Valiente Larga Contreras Contreras En el medio Corta Andrés García Llaman la atención Ni le falta El equipo De Manchester Imposible le falta El equipo de Manchester Un gol importante Como fue Goni Y la de Fabián Goñi Bueno Pequeño Error en el formulario Ahí que no pudo jugar Estaba vestido pronto Era una figura más que importante También para el equipo Va con todo Viene para Valiente Andrés Potón García Corta Queda mal Vio con todo Diego Pereira Estaba atento Gran Calín Con Diego Pereira Todo pelota Viene para Javier Bostini Echa el medio Lo tenía Maximiliano Lo tenía Lo saca atrás El guardamédito Campe Buena introduciendo Campo Buena jugada El equipo Ya se ha abierto El partido Contreras Totalmente la cancha Valiente Abajo Valiente Abajo Andrés García Con la pelota Lo corta Otro nuevo error Se la juega Diego Pereira El medio El remate El medio Corta Lín Todo pelota Cortaba bien Viene para Javier Soy yo cuando mal Contreras Un regalito Un regalito Para Javier Bostini Que no se pudo Firmar bien 3 a 2 Gana el equipo De Manchester Larga para Soria Sale con todo Valiente Cuando se vida Para Pereira Andrés García Con la pelota Número 5 Juega larga Para Bostini Corta Lín Soria Contreras Delgado 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 Con Contreras Llega la gloria Para el fondo No se entendieron 3 a 2 Gana el equipo De Manchester No hay periodo El tiempo Por ahora De ninguno De los dos técnicos Javier Bostini Con Maxime Lotaño Diego Pereira Para el remate Para la meta El remate Bien Yo ahí en dirigido Atento Garameta Ocampo Tiro de esquina Tiro de esquina Para el equipo Azul De Otaño El brazo Gol Del equipo Otaño Se durmió El equipo Rojo De Manchester Sacó rápido Javier Bostini Y con una Muy buena definición Un muy buen Recurso De Diego Pereira Con un pequeño Taquito Con el empate Cuando van 13 minutos Este Primer tiempo Igualan 3 a 3 Otaño Y Manchester 6 goles Interesante partido Javier Bostini Toca para Otaño El Maxi Otaño De Takaparra La puntea Alín Otaño El remate Se acaba Rápido El varito Coyo Rodríguez Que acaba de ingresar En el equipo De Otaño Empresas Fúnebre Lucedro Afiliada FI Ceti Valle 778 Teléfono 4362 6688 Soria Remate Valiente Valiente Bien parado Acá el córner Tiro de esquina Que corresponde El equipo rojo De Manchester Estudio Abogado El doctor Juan Estraneo Los esperan Artigas 509 Casi Pensa Viene para Link Que corta Que corta Toca con Soria Está fuera De servicio Marimundo Winder Ramos Te espero En la libre Frente al cine Manche Venese Chivitos Barugo Progresa Y otra especialidad Pedidos 4132 7077 Grill De London Contreras con la pelota Son dos contra uno Más mano El equipo de Manchester Hasta el fondo La hormiguita Contreras Lo echó en medio Y apareció Osvaldo Delgado Para el segundo palo La típica La clásica La matadora Empujar la pelota Y poner El 4 4 a 3 Gana el equipo de Manchester Buena impulsión De Contreras Link Falta Coincides Méndez Y Guillermo Arimundo Primera falta Colectiva Del equipo De Manchester Tiene 5 Falta Del equipo De Otaño Que todavía No la ha sabido Aprovechar El equipo de Manchester Andrés García Queda corta Viene para Contreras Link Se la pisa Sigue largo No pasa nada Definitiva Javier Botini Falta Falta Clara Falta Y tarjeta Amarilla Amarilla Primera del encuentro Para el flasco Para Miguel Link Es un correcto Pero bueno Pero bueno La jugada Correspondió Cantón Amarillo Pero es un muy correcto Javier remata Rebota En Soria Y se viciar Y se viciar Marismendi Pegaba en Hualdo Pegaba en Soria Viene para Maxi Viene para el Coya Alvarito Coya Rodríguez Jugando con Andrés Potón García Valiente García Coya Rodríguez Maxi Otaño Javier Botini Los 5 De José Otaño Ocampo Zoya Contrea Link Y Delgado Los 5 De Ricardo Rodons La canchita Y Fútbol 5 Y Casaca Viste tu equipo Con la promo De Fútbol 5 La canchita Jugás 3 Y pagás 2 La canchita 0-91 800-2-0-20 Y Casaca Te viste tu equipo De Lucharia Deportiva De muy buen nivel De la mano de Matías Hasta Rojo Segundo palo Remate de Andrés García No lo entendió Botini Saque Del fondo Se nos termina lentamente El primer tiempo 4-3 Gana el equipo rojo De Manchester Interesantísimo Y emotivo partido Contreras Osvaldo Delgado Lo anticipa Andrés Botaño con la pelota Andrés Portón García Maximilio Botaño Botini Preparar el remate Andrés García La bola de Rodríguez No ha habido Pedido de tiempo Ninguno de los técnicos Botini Echalmey No Remate El puntín de Soria Cuando quería escapar Javier Botini Se agrupa El equipo de Manchester Sale jugando atrás Viene para el número 12 Álvaro Coye Rodríguez Arrimense Rodríguez juega con Andrés Portón García Mano a mano Viene para Javier Botini Echalmeyo Corta Contreras Queda corta Son 3 contra 1 Andrés García Echalmeyo Botini Gol Gol Pero que cerro Que cerro Ahora el equipo De Manchester Aprovechada por el Potón García Que la echó el medio Y apreció la mente Javier Botini El goleador Se viste El goleador Del equipo Botaño Para igualar Y cuando van 16 minutos Este primer tiempo 4 a 4 Manchester Botaño Muy Pero muy bonito partido La verdad que estamos De para bien 8 goles Este primer tiempo Partido interesante Con García Sale jugando Con Maximiano Lo va a tocar La pasada Otocasoria Dice Méndez Que falta Tercera falta Colectiva Ahora del equipo De Manchester 5 faltas Del equipo De Otaño 3 faltas Del equipo De Manchester Queda corta La plota Ay quedó corta Si va solo Por bajo el arco Tomate Botini Ocampo Pisó la pelota Delgado Si no se iba solo Para definir Frente del guardameta Valiente Había quedado corta Larga Viene para Ocampo Viene para Osvaldo Delgado Si no pisaba la pelota Estaba el otro Quedaba Mano a mano Y cara a cara Con Valiente Y no había chance De recuperar Era rápido La jugada Vale Osvaldo Delgado No va a jugar Viene que si jugando Contreras Tiro para Linn Le va a echar el medio Porta Más y medio No está No está No está Errores En ambos equipos Ahora Linn Revoltan Linn No lo deja ir Maxi Tranca Peca el delgado Lateral Correpondente del equipo De Manchester Botón García Casi un túnel La puntilla fuera Soria Soria La figura Le encuentro Se va a llevar En la mochila De comprensiva Artigas Juntos Es más fácil Con la artiga Artigas Ubicada en Oribe 716 El teléfono 4362 290-54 Juntos Es más fácil Tastillo Piales Consoria Delgado Modelman Con el equipo Tando Mano Mano Busco La falta Que era el equipo De Manchester Falta Ahora Viene Cuarta Falta Colectiva Del equipo De Manchester No ha habido Pedido Tiempo En Ninguno De los Equipos Llamanme ¿Qué les dice? Te estoy escuchando Te estoy en la charla Andrés Potón García Con la Jugada Viene para Maxi El remate Muy solo Llegado de frente Andrés García Jugada elaborada Me pegó mal Pero interesante La jugada 4-4 Partidón Corta Son dos contra uno Luisito Díaz Con Maxi La puntea El esfuerzo El esfuerzo Miguel Lin Raro No había pedido Tiempo Ahora sí Pero que me escucharon Viene para Javier Botini Viene para Luisito Quiero ser un cañito Luisito Buenas definiciones Igual Estuvo a punto De definir Detaco Luisito Díaz Buena Incursión De Botini Bien Luisito Díaz Un buen recurso El gatillo Era un golón Viene la meta Para Botini Botini Para Andrés García Mano a mano Con el hormiguita Contreras Lini Sale con todo Del fondo Javier Botini San Ángel Valiente La falta ahora Puede ser clave Para el equipo Manchester 4 a 4 Andrés García Toca con Luisito Castillo Díaz Clarifica la jugada La pisa Toca para Andrés García Para jugar Para el momento Cuando no puede perder El gatillo Para el fotón Fotón Andrés García Queda corta Dos contra uno Linn Mano a mano Con Linn Le echa en medio Lo tiene para Delgado Lo tiene para Delgado Gol De Kiko De Manchester Quedó corta La jugada La aprovechó Miguel Linn Eran dos contra uno Salió Como loco El guardameta Valiente Echa en medio Y apareció Valdezados Todamente hay que empujar La pelota Para poner el 5 a 4 Un minuto para terminar 5 El equipo Manchester 4 El equipo Contreras Corta Javier Botini Andrés García Luis Díaz Luis Díaz Se para Se engancha atrás Sale con todo Contreras del fondo Un poquito La manija Este equipo Que ha tenido El equipo De la unilista Contreras Experiencia Calidad y clase Larga Lo dejaba solo La jugada de Linn Ya entendieron Pero quedaba solo Había el fondo Con todo Contreras Ahora es gran Muchísima batalla Y vemos Mano a mano Con Luisito Díaz Larga Quedó corta Luisito mano a mano Con el guardameto campo Se la juega Gran habilidad Dejaba solo Luis Díaz Se le vino de intención En el guardameto campo Larga buscando Ase el valiente Sale valiente Pero mano a mano Ahí Miren el guardameta Le ganó el duelo Oswaldo Delgado Pese a que el Díaz Queda corta Matelina Pero es impresionante La cantidad de pases Que ha dado el equipo De Otáñez Saliendo del fondo Que han quedado cortas Algunas han sido gol Otras no Pero muchísimas Faltas en ese sentido Ha cometido Otáñez En la salida del fondo Soria Se nos va el primer tiempo Soria Rebota el botín Y 5-4 Gana El equipo de Manchester Matelina Esbaldo Aliento Con el entrenador Aliento Sale jugando rápido Otra Nuevo error Que cometía el equipo Notani Se le ha apurado el fondo No lo pudo aprovechar El equipo rojo De Manchester Luis Díaz Se no va Viene para Lin Lin para Contrera Contrera toca para Soria Se nos va el primer tiempo Luis Díaz Buscando a Delgado El remate Delgado Para la regula del 3 Alba tan solo Se sorprendió Por Delgado Corta Luis Díaz Con la cuenta Sale el guardamento Campo Con todo Dejó de larga Final Final De este Primer tiempo Primeros 20 minutos De Hugo de Sala Gana el equipo De Manchester 5-4 Me espera Un segundo tiempo De alto voltaje El equipo Otaño No quiere perder Las primeras posiciones Una pequeña pausa Y volvemos Con más FUSAL TV Por Cilvisión Telecabre Y Calvisión Durante